En esta oportunidad nos llenamos de pura vida porque hemos llegado hasta el hogar de Natalie Clavore conociendo a su bebita Aldana de unos poquitos días de nacida. Bueno, muy contenta, feliz con el rol de ser mamá, es una gran bendición y a mí se me adelantó un poquito. Tuve rompimiento de bolsa, así que fue todo tan rápido que no tuve miedo de pensar en cómo sería la cesárea, todo eso, así que desperté y ya estaba y bueno, recibí a mi angelito en los brazos. Gracias a Dios, Anita, pesó 3 kilos y midió 49 centímetros. Ella nos habla de la maravillosa experiencia de ser mamá primeriza, además del gran apoyo que le brinda Rodrigo Peredo, su esposo. Cuesta un poco los desvelos, pero es hermoso, es hermoso, estamos felices. La mirás y se te pasa todo, es algo tan increíble que no puedes creer. Sí, la verdad que es 100 puntos el papá, tanto conmigo como ni qué decir con la bebé, así que no me puedo quejar de nada. Feliz, la verdad. Por otro lado, nos comenta acerca de sus actividades que realizará de aquí en adelante. Por el momento, la bebé, mi prioridad, pero después terminar la U y volver al gimnasio. Nosotros también estamos felices de conocer a Aldana de parte de Pura Vida y de Country Kids. Hemos traído un presente para ella y desearte el mejor éxito del mundo en esta etapa de tu vida, ya que es como es ser mamá. Muchísimas gracias, gracias a Pura Vida, saludos a todos los chicos ahí.